Hackeo a Twitch Twitch, la icónica web de streamings, ha sufrido un hackeo masivo, una noticia que ha empezado a sonar en las redes debido a que el hacker responsable del robo ha publicado parte de los datos recabados en el foro de 4chan, un total de 126 gigas llenos de información sobre Twitch como plataforma, preferencias y tendencias de los usuarios, informes de pagos para streamers, entre otras cosas. Poco se sabe de las intenciones del hacker, aunque se destaca especialmente el uso del hashtag DoBetterTwitch en su publicación de 4chan, lo que quizás daría a entender un movimiento de supuesta justicia contra Twitch, aunque por el momento no pueda confirmarse esta teoría. Por lo tanto, se recomienda a todos los usuarios de la plataforma cambiar inmediatamente de contraseña, ya que, aunque no se haya filtrado esta clase de datos, el hecho de que el hacker disponga de informes de pago realizados desde 2019 podría significar que también tiene contraseñas personales. Una terrible situación para Twitch, que se suma al descontento general de su comunidad, que ha dado como resultado una huelga general en la plataforma. En respuesta a esto, Twitch ha tomado cartas en el asunto con demandas a dos usuarios que organizaban hate raids y hace relativamente poco ha implementado en su chat un chat verificado y nuevas funcionalidades para combatir el odio y la toxicidad entre su comunidad. Xbox se sube a la tendencia del juego del calamar A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Xbox se subió a la tendencia del juego del calamar aludiendo a uno de los elementos representativos, los guardias del complejo en el que los jugadores se debaten entre la vida y la muerte. En la serie, estos guardias se distinguen por una máscara con una figura, ya sea círculo, triángulo o cuadrado, que se define su jerarquía. Pues bien, ahora que la serie ha sido vista por millones de personas y que en su conclusión deja abierta la puerta para una segunda temporada, Xbox hizo lo propio presentando a sus guardias. Cada uno con una máscara que muestra los botones del control y con un líder que usa una con el logotipo de la marca. Anuncien la serie del campeonato de Pokémon GO. El primer año de la serie del campeonato de Pokémon GO ha llegado y este aparecerá en eventos seleccionados, incluidos los campeonatos regionales e internacionales. Los mejores jugadores de Pokémon GO en estos eventos ganarán una invitación a los campeonatos mundiales de Pokémon en el 2022. Estos eventos de Pokémon GO tendrán divisiones de edad, senior y master. Podrás inscribirte en estos eventos de Play Pokémon durante un periodo de dos fases. Los entrenadores que alcancen el rango legendario en la temporada actual de la Liga de Combates de Pokémon GO podrán inscribirse durante un corto periodo de inscripción anticipada, que tendrán lugar durante los primeros meses del 2022. Una vez que se cierre este periodo, los entrenadores de cualquier rango podrán inscribirse para obtener alguno de los lugares restantes. Los entrenadores tendrán hasta el lunes 29 de noviembre del 2021 para competir en la temporada actual de la Liga de Combates GO. La próxima temporada de la Liga de Combates GO otorgará acceso a un segundo lote de inscripciones en eventos en vivo. Para inscribirse en estos eventos, los competidores deberán vincular su cuenta de Pokémon GO a su cuenta del Club de Entrenadores Pokémon, tener un ID de jugador de Play Pokémon y aceptar los términos de uso de Play Pokémon. Pronto se anunciará más información sobre los horarios de los eventos y el formato del torneo, además de los premios y mucho más en el sitio web de Play Pokémon. PC Building Simulator está para descargarse gratis en la Epic Game Store y te lo puedes quedar para siempre. Se trata de un completo simulador con el que aprenderemos a construir y reparar ordenadores en una empresa que se encarga de estas tareas con el fin de llevarla a lo más alto. En todo momento veremos componentes reales con sus propias licencias, como BenQ, NVIDIA, MSI, Intel Racer y otras tantas, y una con una simulación de lo más completa que nos permitirá montar la PC que queremos. Todo comenzará desde un taller en el que podremos poner en práctica nuestros conocimientos con unas tareas sencillas que comenzarán con actualizaciones y reparaciones no muy complicadas hasta pasar a desarrollos de sistemas. Una vez canjeado el juego, se quedará ligada a tu cuenta para siempre. Tendrás tiempo para ello hasta el 14 de octubre, el día que Stops The Zombie in Rebel Without a Pulse, pasará a estar disponible gratuitamente.